La historia no es esa ciencia aburrida que no sirve para nada, no, para nada, para nada, no es así. La historia está para estudiarla, y sobre todo la historia reciente. También la historia antigua, porque nos ayuda a encontrar respuestas a problemas actuales. Veréis, estoy en Yodio, en Yodio, el audio, en la avenida Zumalacárregui. Aquí acabamos los sprints cuando yo hacía ciclismo de chaval, cuando veníamos a correr a Yodio, acabamos aquí, en la avenida Zumalacárregui. Vamos a hablar de los agricultores, rápidamente. Esto va a ser un vídeo bastante rápido, porque se explica muy fácil. Y es que, ¿acaso hemos perdido la memoria? Los vascos no hemos perdido la memoria. Veréis, eso que llamamos revolución industrial, supuso que, sobre todo en las orillas del Nervión, la industria pesada, el acero, el hierro, la siderúrgica y metalúrgica, creciera de manera brutal entre el año 1880, y acabara aproximadamente, o empezara su declive, en 1975. Desde 1975 al año 2000, y todavía reciente, todavía estamos en procesos de desindustrialización de la zona, todavía en el 2016 y 2018, y ahora, todavía hay expedientes de regulación de empleo, y de problemas con este tipo de empresas, todavía hoy, en el 2024, pero, sobre todo, entre 1975, cuando nací yo, y el año 2000, desaparecieron más de 100.000 puestos de trabajo en la zona. Solamente en esta zona, 100.000 puestos de trabajo. Solamente el Altos Hornos de Vizcaya tenía más de 10.000 trabajadores, 10.000 trabajadores, una sola empresa, directos, más toda la industria auxiliar. La Valco-Vilco tenía más de 5.000, fijaros, prácticamente lo mismo que Mercedes y Michelin juntas. 5.200 tíos, la Valco-Vilco. Y así había un montón de empresas, Río Tinto, el Anaval, bueno, he estado leyendo un documento que me he descargado para hablar de esto, pero no puedo recordar las empresas. Decenas y decenas de empresas, con 500, 1.000, 1.500, 2.000 trabajadores, muchas, desaparecieron directamente. No ha habido reconversión industrial, ni proceso, nada. Desapareció. Para pasar al sector servicios, después de un proceso largo y doloroso, y muy costoso para todas esas personas que se quedaron en paro, y sus familias, Euskadi acabó por, fijaros, Vizcaya. Vizcaya, la zona de la Ría, el Gran Bilbao, pasó de ser una zona absolutamente industrial, a actualmente ocupar, o sea, el sector servicios, el que más empleo da, y el que más Bruto Interior Bruto suma. Quiere decir esto, que estas industrias no se reconvirtieron en, no se reconvirtieron en nada. Porque es muy fácil hablar. ¿Cómo coño reconviertes una factoría, una siderúrgica en otra cosa? No se puede reconvertir. La reconversión es una palabra muy bonita, pero muy difícil de darse. Directamente se desaparece. Y la sociedad vasca se ha convertido en una sociedad donde el sector que prima es el de servicios. Pero nos ha costado un montón de años, unas décadas. Y muchos porrazos de la policía, y muchas persecuciones, y muchos disgustos, y muchos dramas familiares, señores. Muchos dramas familiares. Porque todas esas empresas alimentaban también a pequeños talleres, autónomos, que se quedaron en la más absoluta miseria, en la ruina, aquí, en Yodio, desde aquí hasta la desembocadura del Nervión. Se han bebido auténticos dramas. Si Denor, en Vitoria, terminó por marcharse, porque no podía cumplir con el protocolo de Kioto. Por eso tenemos el bulevar. Y los vitorianos vamos al bulevar a comprar, ¿verdad? Nuestras cositas, que se producen en Asia. Cuando vamos a comprar albersca, o a cualquier otro sitio, las cosas que compramos, se fabrican en Asia. En Vietnam, en Camboya, en China, en Tailandia, en donde sea, en sitios más baratos. Y no nos preocupamos, porque nos sale más baratito. Y el problema de toda aquella industria fue fundamentalmente que dejó de ser competitiva. era mucho más caro en nuestro acero que el acero que venía de Asia. ¿Por qué? Porque había que cumplir, además, con una serie de normas medioambientales, ya a partir de ciertos años, que los chinos no tenían que cumplir. Exactamente lo mismo que está pasando ahora con los fitosanitarios estos y todos los productos que dicen los agricultores que se utilizan fuera de Europa, que en Europa no se puede. En el mismo caso, eso lleva pasando desde hace 50 años. No son los agricultores especiales en este asunto. Es un sector más que tiene que ser competitivo, pero hablemos de una demanda que sí que tiene razón. Las trampas. Las trampas que hacen otros países, que no son trampas, sencillamente que en su legislación son cosas que no existen, o si existen, son más fáciles de vulnerar y que no se controlan desde aquí o que se aceptan todos esos productos sin esas exigencias que sí que se les hacen a los países miembros de la Unión. ¿De acuerdo? Ahí tienen razón. En lo que no tienen razón es en seguir subsistiendo, en seguir existiendo mediante ayudas, mediante subvenciones. No. Se acabó. Mientras que los europeos y sobre todo los españoles no entendamos que las paguitas no conducen a nada, no hacen que un sector sea más competitivo, que no sirven para nada, que hay que liberalizar los mercados. Y cuando hablamos de liberalizar es liberalizar de verdad. Lo que tienen que hacer los países miembros. Yo lo haría desde la protección absolutamente nacional, no comunitaria, nacional. Es proteger la garantía jurídica. Es decir, que tengamos supervisores adecuados, preparados, que hagan que todas esas empresas, que todos esos proveedores que pretenden introducir en Europa sus productos cumplan con las exigencias medioambientales o de otro tipo que sean de aplicación. Eso sí, que haya garantías jurídicas para que no haya una competencia desleal. Eso sí, pero a partir de que alguien chino o marciano cumpla con toda esa normativa, su producto puede entrar aquí libremente. Y si son más baratos, a joderse, a reconvertirse, que ya sabéis que no se puede, a vender el tractor, las tierras y dedicarte a otra cosa. Así de sencillo. Porque tú, señor agricultor, no eres más importante. Es que os damos de comer. Y otros nos construían las casas. O el acero no es importante. Mirad a vuestro alrededor. Si ahora eliminamos el acero de la ecuación, os quedáis sin casa, sin coche, sin reloj, sin transistores, sin ordenadores, sin herramientas. Os quedáis en pelotas. Y vosotros, os quedáis sin vuestros tractores. Porque con ese acero se construyen vuestros tractores. Y vuestros arados. Y vuestros aperos de la abranza. O sea, que todo está interconectado. No seamos gilipollas. Señores, liberalización del mercado, garantías jurídicas, que para eso están los estados. No para dar paguitas, ni establecer aranceles. Para controlar que las reglas del juego sean para todos igual. Y a partir de ahí, el que gana, campeón.